Yo soy Onelio Domínguez y les trago todas las informaciones con relación a este vertedero en la ciudad de Nueva York, encuentro en la localidad de Cabarete Bien, estamos de regreso en Hoy Noticias con Onelio Domínguez Ya lamentablemente el tiempo no apremia, pero antes queremos conversar un poquito sobre el diacrucis que montaron ahí varios sectores en Santiago Oeste Grupos populares se hicieron acompañar de líderes religiosos, empresariales donde cargaron con una cruz en señal de que ya está bueno están exigiendo de que las autoridades puedan ampliar y elevar de categoría el cuartel de esa zona entienden de que el nivel de población son muy pocos los agentes para poder brindarle seguridad a todos estos moradores vamos a escuchar ahí a los principales responsables de exigir estos importantes servicios El índice de violencia que reina en esta comunidad que sobrepasa el 54% y de criminalidad que sobrepasa el 62% es válido que un departamento sea especializado con el número de agentes para que pueda enfrentar el crimen, la delincuencia y la violencia en esta comunidad estamos full de delincuentes, solo tenemos 3 o 4 policías para 250 mil habitantes eso llora ante la presencia del señor elevar el departamento van a llegar más recursos materiales y humanos a nuestro distrito que no tenemos aquí no hay militares, no hay fuerza para enfrentar la delincuencia y los males que nos acechan a nosotros bueno ahí escuchamos, escuchamos los líderes empresariales religiosos de Santiago Oeste donde están pidiendo el aumento de los agentes policiales porque ellos dicen que cada momento se despiertan con hechos delictivos en esa comunidad con estas informaciones llegamos a la parte final invitándole a que continúen con toda la programación de este canal nosotros nos reencontraremos la próxima semana, buenas noches soy Anelio Domínguez y les trago todas las informaciones con relación a este vertedero en la ciudad de Nueva York, encuentro en la localidad de Cabarete en la ciudad de Nueva York, encuentro en la ciudad de Nueva York